¡Suscríbete al canal! 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 Pero seguramente, si no se ha hospedado acá, ha estado en este restaurante porque es un clásico en Santa Fe. Recomiendo que ahora nos están viendo, Ricardo, también en otros sistemas de cable, no solamente en Cablevisión, en Veo Santa Fe, Veo Paraná y diversos lugares, pueblos, ciudades, localidades del interior de nuestras provincias, tanto Entre Ríos como Santa Fe, y también con cable video y giga red. Por lo tanto, casi millones de personas... No, están bien. Ahora mismo. Qué bueno eso. Está bueno porque además, recomiendo, nos brinda la posibilidad de algo que es importante, no sé si ponerle ese adjetivo calificativo. Es más apreciado quizá por la gente nuestra que es cuando el político deja su coraza, su guitarra, su pelea... No quiero ser despectivo, su politiquería para charlar de cosas, digamos, cuando se come, ¿no? Es así, es así. Bueno, te agradezco y la verdad que yo siempre me siento muy cómodo con vos y en este programa que hemos estado ya un par de veces y la verdad que es un gustazo y sobre todo que me contás que por ahí nos ven, yo soy un tipo del interior y esto a mí me gusta siempre tener la posibilidad de tener alguna llegada, recorro mucho la provincia, trabajo mucho en todo lo que tiene que ver con el Centro Norte y bueno, esto es una oportunidad para seguir en contacto a través de los medios con mi gente, ¿no? Como digo yo. Y además tenés algo que no has perdido en absoluto porque te conozco desde que éramos muy pibes, vos siempre has sido más pibes que yo hace muchos años, nos conocemos por el rock, nos conocemos por los iracundos, por los gatos, nos volvimos a ver inclusive hace no demasiado, bueno, con los bichos de Candy, luego hace menos tiempo todavía, hace unos meses, un par de meses con Lito Nevia. Con Lito Nevia, sí, que estuvo acá con vos. Seguís, así es, seguís en cultura, en el área de cultura con grandes amigos, otros diputados, colegas también y estás trabajando en algo que me encantaría que lo contaras. Cómo no, sí, primero fue una decisión bastante atípica porque yo soy contador, soy docente de economía. Así es. Por ahí todos tienen una idea de ese perfil mío, pero también soy una persona que, a lo mejor soy un improvisado, pero siempre tuve que ver con el tema cultural, por mi historia de músico, por mi adicción, digo yo, adicción al cine, por el teatro, por cosas que siempre me han movilizado y las sigo y trato en mis horas libres de poder hacerlo. Estás al día totalmente. Sí, 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 leo, leo mucho y trato de ir y de ver películas y de ver obras y bueno, todas esas cuestiones. A partir de eso, bueno, algunos amigos y compañeros me propusieron para presidir la Comisión de Cultura. Y la verdad que estamos muy contentos porque tenemos una dinámica y un laburo con un montón de leyes que te puedo contar ahora que están apareciendo y que se están discutiendo. Yo vengo de una reunión ahora donde estamos tratando, por ejemplo, un proyecto de ley que yo soy autor con otros legisladores, que en alguna oportunidad lo inició Marito Lacaba, el proyecto, y bueno, después perdió Estado Parlamentario, nosotros lo retomamos. Y que tiene que ver con una ley vinculada a las industrias culturales. Bien. Es algo que la provincia necesita porque yo te comentaba recién fuera de cámara, está demostrado que casi el 5% de la ocupación de la provincia, del país, tiene que ver con trabajadores de la cultura. No es un dato menor. ¿En qué áreas? Música, teatro, televisión. Televisión, el pibe que hace cortos, que hace videos, el murguero, la publicidad, todo, la publicidad, la persona que hace stand-up, el tipo que hace un unipersonal. Bueno, todo lo que se te ocurra tiene que ver con un trabajo, con un laburo cultural que decimos nosotros, pero que tiene una particularidad. La mayoría de esos trabajadores de la cultura están vinculados a un trabajo informal. Esas personas generalmente no tienen aportes. Aquello que decía Lito, por ejemplo, cuando el empresario se abusa, ¿por qué no? Diciéndole, por ejemplo, encima de disfrutar, ¿qué querés cobrar? O, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Cantar? No, le preguntaban, ¿qué haces vos, Lito? Yo soy músico. Ah, ¿y de qué trabajás? Cuando en realidad el músico, el actor es un laburo como cualquiera. De pronto, lo que nosotros estamos tratando es institucionalizar estas cuestiones. Entonces hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de promocionar y darle una mano a estos emprendimientos culturales a través de créditos, subsidios. Es decir, yo te contaba una anécdota, cuando uno anda de pronto recorriendo la provincia, cuando uno habla de la ley de promoción industrial, de pronto la gente lo entiende rápidamente. Pero también yo les digo, miren, el chico que es director de cine y que se la rebusca los sábados filmando y trabajando con cumpleaños de 15 y fiestas familiares, eso es un laburo. Y necesita su cámara y hay que darle una mano para que la pueda comprar. Ricardo, vos sos una persona, y lo sabemos muy bien, que te vota mucha gente en San Justo, inclusive, y esto es digno de mencionar, gente que ideológicamente no está en un total acuerdo con tus firmes ideas, digamos, justicialistas y tal. Pero sos muy dialogante, muy abarcativo y tal. La cultura te abre otros puertos, otros caminos y eso. Y entonces también tenés una charla maravillosa con alguien que es de este gobierno provincial, que es la Chiqui González, seguro. Seguro, seguro, además... Que también es como vos. Todos estos temas, yo lo vengo charlando con ella, te cuento, hace tres días estuvimos en una audiencia, donde yo le conté un poco el trabajo del año, ella ha participado en las reuniones de la comisión, yo le invito y bueno, participa en las reuniones de la comisión, BAC, opina, colabora. Cuando le hicimos el homenaje a Lito Nevia en la cámara, ella estuvo presente. Y te digo, la llamo por teléfono y a los dos días me atiende, en esto debo confesar que tenemos una relación de laburo muy buena. Y un equipo alrededor de él muy bien también. Claro, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que a veces, como yo digo, nuestro laburo es un poco de improvisación, tiene mucho más que ver con el gusto y por ahí algunas cuestiones más específicas, más técnicas, esto tienen que hacer los que lo saben. Entonces nosotros vamos y consultamos con ellos, porque ella tiene un equipo. Yo, por ejemplo, te estoy contando de la ley de industrias culturales, lo vamos a empezar a trabajar con su equipo para no cometer errores, para mejorar lo que nosotros pensamos que está bien. Entonces, en este escenario es muy bueno el aporte que ellos nos hacen. Y también es cierto que hay toda una voluntad por parte de su ministerio de acordar cosas y trabajar en un mismo sentido. Yo siempre digo, ¿de qué nos sirve a nosotros votar una ley que de pronto no le sirve al ministerio o le sirve a media? Fíjate vos cómo se da esa particularidad tuya que no es única, afortunadamente, que es esa retroalimentación, esa, no sé si una simbiosis, pero lo que ayuda el ser un economista y ser artista. Bueno, eso es lo segundo ya. Bueno, no, bueno, o apoyar y sentir como un artista, disfrutar como un artista. Sí, lo disfruto. Crear. En dos oportunidades he dicho improvisar. Hay alguien, se lo han adjudicado varios, que dicen, y ahora con el stand-up, que también lo mencionaba, se les ha puesto otra vez y tal. Cuando la zapada... La zapada, por ejemplo, era la improvisación. Sí, sí. Hay alguien que dijo, se lo pueden adjudicar varios, improvisar debe ser la cosa más ensayada y estudiada que existe en el mundo. Claro, porque no cualquiera improvisa. Yo te digo, no, no, para nada. Te digo que, bueno, yo he sido músico y sé que es muy difícil y la verdad que envidio sanamente a aquellos tipos que de pronto agarran una viola y están diez minutos tocando y luego te vuelves loco y cada vez te gusta más y los tipos... A mí me encanta la percusión y cuando alguien... Bueno, ese es otro tema. ¿Qué tocabas? Yo tocaba el bajo. El bajo. Y anduve ahí, maviando un tiempo. Hace un tum y anunciame, titulame en el próximo bloque cuando comemos el postre. ¿De qué vamos a traer? ¿Más de economía o seguimos con este tema? Seguimos con la cultura y te voy a dar casi una primicia. Está por salir una pensión para los músicos del palco. Bueno, ese es el gran titular y luego una serie de bajadas de títulos, nada menores, pero que también lo vamos a desarrollar. Con Ricardo Oliveira, como pueden ustedes apreciar, una persona interesantísima para hablar con el pretexto de la cultura y la economía, ni más ni menos, de otras cosas. ¿Cómo es comer? Con esta calidez, con esta calidad, con esta cordialidad que se respira, se ve, se vive en el Castelar, un clásico en Santa Fe, 25 de mayo y falucho, 25 de mayo cambió de mano, afortunadamente el Castelar no cambió de mano, está en manos de la familia Wagner, un abrazo para ellos, seguimos, ¡recomiendo!